En el vídeo de hoy te traigo un ejercicio de introducción al tema de polinomios, tanto si estás en segundo de la ESO como si estás en tercero, el valor del polinomio, tienes que saberlo hacer perfectamente y tener controladísimo este tipo de ejercicios. Te va a caer uno en el examen, son súper sencillos y además hoy te los voy a complicar un poquito más con fracciones y con varias incógnitas. Ya habrás visto el ejercicio en la miniatura, así que si quieres ponerte a prueba de si sabes o no sabes qué es esto del valor del polinomio y cómo aplicarlo en ejercicios de examen o en ejercicios de clase, quédate hasta el mirar del vídeo porque además te traigo tres apartados, apartado A, apartado B, apartado C, para que practiques y te pongas a prueba. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te cae el examen, eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si quieres esa nota top, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate, porque ahora sí que sí, arrancamos. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con un vídeo de la ESO típico de segundo, de tercero, incluso de cuarto, valor del polinomio, es introductorio a ejercicios de polinomios y lo vamos a hacer paso a paso con además tres apartados que sé que esto os gusta muchísimo, ya sabéis, cuando hay varios apartados en los vídeos os recomiendo muchísimo que lo pongáis en pause y que cuando aprendáis a hacerlo, ya sea en el A o ya sea en el B, os enfrentéis al B y al C vosotros solos poniendo en pause el vídeo para ver realmente si te lo sabes o no y luego lo corriges conmigo dándole al play. Así que antes de ir con el vídeo, como siempre, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, ayudar a los alumnos a conseguirlo. Lo hacemos con el programa Maths Accelerator y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Accelerator, donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla y que estaban cometiendo uno de estos dos errores, a ver si te suenan, porque son los clásicos de los clásicos. Uno, primer error. ¿Qué sucedía? Que la parte nueva sí que se la sabían, es decir, los conceptos nuevos que daban en clase los aprendían. ¿Pero qué pasa? Que cuando tenían que enfrentarse al ejercicio, no fallaban en lo nuevo, fallaban en la base, es decir, en lo anterior. Esto es un ejercicio, o sea, esto es un error mítico de los alumnos, que se ponen, lo saben hacer, pero sus fallos son de la base. En matemática ya sabes que es una asignatura básica. Y luego, segundo error clásico de los alumnos, se ponen a ver vídeos, se ponen a estudiar, pero el día de antes o la semana de antes. Y esto en matemáticas no funciona. Todos conocemos a alguien que le funciona y está perfecto, pero lo normal es que no, porque es una asignatura que tiene que entrar poco a poco. No puede ir de golpe, porque son muchos conceptos y te puedes liar. Así que si estás cometiendo uno de estos errores u otros, pues en este Maths Accelerator te puede ayudar. Y no te lo voy a decir yo, sino que te lo van a decir alumnos de otros años en el vídeo que te dejo a continuación. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7,5. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo. Es que todo influye. ¿Y en selectividad qué tal fue? Genial, 9,75. Que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo, como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marque? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho. Yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas. Si no, es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas. Y además tú que eres una persona más cercana, yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Así que ya sabes, si te ha gustado lo que te acaban de contar estos alumnos de otros años, que sepas que tú puedes igualar o mejorar sus resultados con este Max Acceleration. ¿Qué quieres saber más acerca de qué es Max Acceleration? Pues vete al principio del vídeo, al vídeo que te he dejado en las tarjetas, donde alumnos de otros años te van a contar primero qué es, segundo, cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y cómo les ayuda a ellos, y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con los resultados y si tú quieres los mismos o superiores, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo haremos, si no, también te lo diremos y tendrás aquí todo el contenido gratuito para que te preparen. Así que, sea como sea, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Vamos a comenzar con este valor del polinomio, un ejercicio rápido, fácil, y que es básico para tu tema de polinomios en segundo, en tercero y en cuarto de la ESO. Así que, vamos a la tablet. Bien, pues ya estamos aquí en la tablet, vamos a por ello, y nada, pues el ejercicio muy sencillo, calcula el valor del polinomio, bueno, el valor numérico, también se puede llamar así, de las siguientes expresiones algebraicas para el valor o valores que se indican. Ejercicio básico, que hay muchos alumnos de la escuela que ya están haciendo, por eso te lo traigo, y que ha habido bastantes dudas. Así que, si quieres practicar, pues vamos al vídeo. Mira, lo más fácil es repetir la expresión algebraica, la expresión algebraica es esta, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo siempre a mis alumnos, tú escríbela de nuevo, pero donde ponga X, vas a poner X igual a menos 2, pero ojo, cuidado con esto. Utiliza los paréntesis, porque es clave. Si los paréntesis están muertos o están muertas, están fuera del ejercicio, porque te vas a comer propiedades de las potencias, y te vas a comer signos. Y eso al final, es un ejercicio de dificultad baja, entonces, en cuanto haya un mínimo fallo, te van a dar 0 puntos. O sea, esto tienes que tenerlo clarísimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, muy fácil. Vamos a poner, menos 3, por, ¿qué pone X al cuadrado? Pues yo voy a poner un paréntesis, porque claro, los números que te van a dar normalmente, van a ser, o bien con menos, o bien con fracciones. Que por aquí, en el B, ah mira, solo había A y B, pensaba que había C. Bueno, pues solo hay B. Si te lo van a poner con fracciones, ¿para qué? Pues para que te líes, para que haya problemas. Y además, si le añaden un signo, pues más problemas que va a haber. Así que, menos 2, entre paréntesis, todo ello al cuadrado, más, 4, partido, de X, que es menos 2, menos 5. ¿Vale? También te recomiendo que dejes a un lado la calculadora, porque muchas de las veces, estos ejercicios no se necesitan en la calculadora, si son multiplicaciones de números naturales, o enteros, y sumas y restas de fracciones. Si necesitas la calculadora para esto, mal vamos. ¿Vale? Entonces, la calculadora deja a un lado, y hazlo sin ella. ¿Por qué? Porque también me estoy dando cuenta de que muchos alumnos, sabiéndolo hacer, meten los datos en la calculadora, los meten mal, es decir, los metes sin paréntesis, los meten sin las potencias bien puestas en la calculadora, que tiene su orden, y el ejercicio les da mal sabiéndolo hacer. Así que, déjate de calculadora en este ejercicio, que no hace falta para nada, y concéntrate en hacer bien las operaciones, y en poner bien los paréntesis. Así que, al cuadrado, ya sabes, que todo lo que esté dentro de un cuadrado, de una potencia par, se vuelve positivo. Así que este menos 2, se va a volver menos 3, por positivo, 4, porque 2 al cuadrado es 4. Aquí, este más, por este menos, va a ser menos, y 4 entre 2, menos 2, y este menos 5. Este era el más fácil, ¿eh? Menos 3, por 4, menos 12. Menos 2, y menos 5. Es decir, menos 12, menos 7, menos 19. ¿Vale? Como vean, muy sencillo, pero ahora es el momento, de que pongas en pausa el vídeo, y esto que parece tan sencillo, y que es tan facilito, y que lo acaba de hacer Diego, y dice, joder, pero que este ejercicio está tirado, vale, pues pon en pausa el vídeo, y hazte el B, a ver si te coincide conmigo. Yo lo voy a hacer, y veamos a ver si está bien, si está bien, te lo sabrás, y si no, tendrás que seguir practicando, con más vídeos de aquí del canal, no hay muchos de estos, de valor numérico, por la facilidad, pero me estoy dando cuenta, de que muchos alumnos fallan aquí, así que voy a empezar a subirlos, así que suscríbete. Como siempre te digo, vamos al B, dale el pause, y ponte a prueba, yo voy a hacerlo ya. Tenemos, o lo mismo, 3B, la pasas cara es una fracción, cuidado con esto, 3 por B, que es un medio, más, parte de arriba, A, un tercio, más un medio, todo ello partido, de 2, menos, B al cubo, que sería, 1 partido de 2, todo ello al cubo. Ahora veremos, ahora veremos cómo lo solucionamos, ya sabes, primer paso, ponerlo todo bien con los paréntesis, bien con las potencias, para no liarnos, y ahora, más, A, que es un tercio, por, B, que es un medio, todo ello al cuadrado, y por último, menos 1, ¿vale? Así que, ya lo tenemos todo, puesto, donde ponía X, o donde ponía la A, o la X, o la B, todo bien puesto, con sus paréntesis, y con absolutamente todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy fácil, ir tramo a tramo, es decir, sumando a sumando. ¿Cuántos sumandos tenemos? Pues mira, te lo voy a poner aquí, con otro color, para que si quieres, tú también los, agrupes. Tenemos cuatro sumandos. El último ya está hecho, el primero también, porque sería, bueno, lo voy a hacer en negro, sería tres medios, este ya está hecho, este también, que sería uno, y mi misión es hacer, este, y este. Así que vamos a empezar, manos a la obra. En la arriba, una suma de una relación, MCM que es seis, seis entre tres a dos, dos por uno, dos, seis entre dos, a tres, más tres, dos más tres, cinco, cinco sextos. Ya tenemos la parte de arriba, como ven, la calculadora ni la toco, y tú deberías hacer lo mismo. Y el de abajo, dos menos, un medio al cubo, ya sabes, el cubo afecta, tanto al numerador, como al denominador, uno al cubo es uno, y dos al cubo es ocho, hago esto, que sería MCM que es ocho, ocho entre uno, a ocho por dos, dieciséis, ocho entre ocho, a uno por uno, menos uno, así que quince octavos. quince octavos. ¿Vale? Como ven, las fracciones hay que domarlas, porque si no, vas a tener problemas, quince octavos, lo que te decía en el vídeo, lo anterior, las operaciones con fracciones, lo vimos en el tema anterior, con los alumnos que están viendo esto ahora, claro, el que no tiene las fracciones bien, pues ahora tiene problemas, y el que las fracciones las domina, pues ahora va perfectamente, lo de siempre, la asignatura básica que se apoya en los temas anteriores, te los tienes que saber sí o sí, no vale de nada, saberte el valor del polinomio, si las operaciones con potencias y con fracciones están mal. Y ahora, que no te dejan la calculadora, que es lo más normal, yo si fuese el profe no te la dejaría en este ejercicio, pues lo factorizo todo, este sería 3 por 2, este que es quince sería 5 por 3, y este que es ocho sería 2 al cubo. Ahora, para quitar la fracción, sería arco grande partido de arco pequeño, el arco grande sería 5 por 2 al cubo, partido de 3 por 2, por 5 por 3, 5 con 5 fuera, 2 al cubo se queda al cuadrado, porque este se marcha, y lo que me quedaría en este segundo sumando, sería más arriba, 2 al cuadrado, que es 4, partido de 9. ¿Vale? Pues ya lo tenemos, no se puede simplificar, y sabes que las fracciones siempre tienes que intentar simplificarlas, y vamos al último sumando, que sería este. Primero la potencia, ya sabes, operaciones, orden de operaciones, primero las potencias, y 1 al cuadrado, 1, y 2 al cuadrado, 4, por un tercio, sabríamos hablando de un doceado. Y ahora sí, ya tenemos todos, 3 medios, 4 novenos, 1 medio, un doceavo, y menos 1, cuidado con este signo, que se me colaba. Y nada, pues vamos a por ello. El MCM es 36, 36 entre 2 a 18, aquí sí que te dejo que utilices la calculadora, ¿vale? Porque son números grandes y las divisiones, pues para que no falles, aquí sí, pero eso de hacer las operaciones con la calculadora, lo único que va a hacer es que te vayas a equivocar. 36 entre 2, por 3, 54, 36 entre 9, por 4 más 16, 36 entre 12, más 3, y menos, 36 entre 1, 36 por 1, 36. 54 más 16, más 3, menos 36, 37, 36, ¿vale? Y con este apartado B, pues ya tenemos el ejercicio de hoy. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas aprendido, ya sabes, déjanoslo por los comentarios, si te ha gustado, si no te ha gustado, si has aprendido, si no has aprendido, qué te gustaría ver a partir de ahora, si quieres que subamos la lista, la dificultad, si quieres que la bajemos, déjanoslo por los comentarios, porque ya sabéis que lo leemos absolutamente todo, y nos ayuda muchísimo a mejorar, y a traerte el mejor contenido, aquí en el canal del Profe de Marketing, así que, suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario, para ayudarte a mejorar tu nota, en la asignatura de matemáticas, y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero es súper efectivo, en un minuto, un minutito y medio, te vamos a contar, eso que te cae en el examen, eso de lo que tienes dudas, y eso que va a marcar la diferencia, entre una nota top, y una nota sin más, así que si quieres esa nota top, YouTube, Instagram, TikTok, y si quieres que te ayudemos, personalizadamente, contacta con nosotros, ya sabes, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram, como por TikTok, y te vamos a ayudar, y te vamos a ayudar, con más social de Gretion, que si quieres saber qué es, te invito a que te vayas, al principio del vídeo, que pinches en las tarjetas, y algunos de otros años, te van a contar, primero qué es, segundo, cómo te puede ayudar a ti, a mejorar tu nota, en la asignatura de matemáticas, y cómo les ayudo a ellos, y tercero, y súper importante, los resultados, que obtuvieron, después de estar trabajando, con nosotros, durante todo el año, y vas a alucinar con estos resultados, vas a alucinar con el cambio que dieron, y si tú quieres lo mismo, o superior, pues lo que te he dicho, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram, como por TikTok, vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo haremos, si no, también te lo diremos, y seguirás teniendo aquí, todo el contenido gratuito, para que le des caña, y para que consigas tus objetivos, en la asignatura de matemáticas, matemáticas, así que nada, agradecerte que has llevado, hasta el final del vídeo, y decirte que si tú quieres, nos vemos, en próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer, tres cosas, la primera, darle a me gusta, la segunda, suscribirte, para no perderte, ningún vídeo más, y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas, que les puede interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!